¡Hola! Bienvenidos a Cuentos para ser feliz. ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Hay muchas cosas para pensar? ¿Por qué no nos tomamos unos minutitos de nuestro día para reflexionar? ¿Y qué mejor manera que hacerlo como cuando éramos chicos y nos leían un cuento? Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te relajes un ratito y disfrutes conmigo de un cuento para ser feliz. El espejo chino. Había una vez un campesino chino el cual iba a ir a una ciudad a vender la cosecha de arroz en la que él y su esposa habían estado trabajando. Su mujer le pidió que aprovechando el viaje no se olvidase de traerle un peine. El hombre llegó a la ciudad y una vez allí vendió su cosecha. Tras hacerlo se encontró y reunió con varios compañeros y se pusieron a beber y a celebrar lo conseguido. Después de ello y aún un poco desorientado, el campesino recordó que su esposa le había pedido que le trajera algo. Sin embargo, no recordaba el qué, con lo que acudió a una tienda y compró el producto que más le llamó la atención. Se trataba de un espejo, con el cual regresó a su hogar. Tras dárselo a su esposa, se marchó de nuevo a trabajar en el campo. La joven esposa se miró en el espejo y repentinamente empezó a llorar. La madre de ésta le preguntó el por qué de tal reacción, a lo que la hija le pasó el espejo y le respondió que la causa de sus lágrimas era que su marido había traído consigo otra mujer, joven y hermosa. La madre de ésta también miró en el espejo y tras hacerlo le respondió a su hija que no tenía de qué preocuparse, dado que se trataba de una vieja. Este es otro cuento de origen chino, de autor anónimo, y se trata de una narración muy breve que tiene diferentes posibles interpretaciones, pero que entre otras cosas nos habla de cómo nos vemos a nosotros mismos reflejados en el mundo, y la diferencia entre cómo nos creemos que somos y cómo somos en realidad, a menudo subestimándonos o sobrevalorándonos. Para entender este cuento es necesario tener en consideración que ninguno de los personajes se había visto jamás reflejado en un espejo, no sabiendo qué es lo que ve realmente. Así, la esposa no es capaz de comprender que la joven hermosa que ve es ella misma, mientras que la madre tampoco ve que la anciana que ve en el espejo es a ella misma. También se observa que mientras la primera se preocupa porque considera que lo que ve en el reflejo es más hermoso que ella misma, la segunda lo minusvalora críticamente, prácticamente burlándose de su propia imagen. ¿Les gustó? ¿Me lo cuentan en mis redes? Los invito a seguirme, a suscribirse, soy Tamara Ormeño Locutora en todas las redes sociales, cualquier tipo de interacción es bienvenida. Además, te comento que esta iniciativa se sostiene a través de los aportes que sus oyentes quieran hacer. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a mantener este proyecto? A mí me ayuda un montón y lo agradezco. Podés colaborar conmigo sumando tu aporte a mi cuenta de Mercado Pago, vas a encontrar el link en la descripción de este capítulo. Y de esta manera yo voy a poder continuar con este proyecto que me gusta mucho y que espero que a vos también. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima lectura, Encuentos para ser feliz.